del Grupo Parlamentario Podemos sobre las asignaturas de valores cívicos y educación para la ciudadanía. Sí, señor Presidente. Todo el mundo sabe que en esta... Bueno, también voy a hacer una reflexión que trasciende un poco hasta la Consejería. En una sociedad como la que tenemos de capitalismo centrifugado, que nos está desquiciando a todos un poco, está intensificando los ritmos, no solamente los de producción, sino los de convivencia también, todo el mundo se queja de que no hay valores. De que se han perdido los valores. Esto merecería una reflexión muchísimo más amplia. Pero nosotros tenemos que decir que la ONCE, concretamente la ONCE del Partido Popular, lo que hizo fue además agravar un poquito más, si cabe, la situación en el sentido de que eliminó varias asignaturas. Por ejemplo, eliminó ética de cuarto de la ESO, eliminó educación para la ciudadanía, también eliminó historia de la filosofía, que era una de las asignaturas estrella de los departamentos de filosofía, y la dejó simplemente reducida a una optativa. Bueno, hay un logro también en Canarias, antes señale varios logros, otro logro fue que en Canarias también mantuvimos esta asignatura, educación para la ciudadanía, y también se le dio una olita más de filosofía en Bajillerato. Hasta ahí todo bien. Bueno, la ONCE también, esto como alternativa a la religión, esto mostró otra asignatura que era valores éticos. El problema, señoría, esto es que todo este horario, el poquito que quedaba, y además hay un informe del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de la ONCE que dijo que había un evidente déficit en educación para valores, esto ya lo dijo antes de que la ONCE se aprobara. Pero bueno, la situación es que las pocas olas que han quedado para el profesorado de filosofía ha servido durante el año, este año, el año anterior, también para que otros departamentos completen horas. Lo que ha pasado es que muchos profesores y profesoras de filosofía, a estas alturas ya estarían contratados dando clases, este año, que es cuando está en vigor totalmente la ONCE, no está. Lo que nosotros decimos es qué pasó en el Calplan de julio del año pasado, por qué se le cedió tantas horas a otros departamentos para completar, otros departamentos, su carga docente, en detrimento del Departamento de Filosofía, del profesorado de filosofía. Gracias, señoría. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Señoría, ha descrito usted la situación de la asignatura del profesorado de filosofía que tiene que ver, una vez que se ha implantado la ONCE. Desafortunadamente, en Canarias, esto se remedió con la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos que imparte el profesorado de filosofía. A grandes rasgos, le comento cómo está la situación. Según la ONCE, la impartición de la materia específica de filosofía, en cuarto de la ESO, que en la educación anterior no existía, es de dos horas semanales, se imparte una nueva materia, valores sociales y éticos, de primero a cuarto de la ESO, como opcional a la materia de religión, que en la ordenación anterior no existía y que es una hora semanal. En el caso de Canarias, se crea la asignatura libre de configuración autonómica, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que se imparte en tercero de la ESO para todo el alumnado. Tanto las materias valores éticos como la educación para la ciudadanía han sido asignadas a la especialidad de filosofía y esta administración educativa ha establecido en el plan de estudios que tendrán prioridad para impartir dicha materia a los docentes de la especialidad de filosofía. En cuanto a bachillerato, la ONCE establece filosofía como materia troncal en primero de bachillerato para todo el alumnado, igual que en la ordenación anterior. Historia de la filosofía, que se imparte como materia troncal de opción en los dos itinerarios de la modalidad de humanidades y ciencias sociales, de manera que no la cursa todo el alumnado de manera obligatoria, en la ordenación anterior sí. Sin embargo, nuestra comunidad también la puede incursar como materia específica el alumnado de esas modalidades que no haya elegido el de otras modalidades. La atribución docente de la nueva materia específica en la ONCE de psicología para ser de la especialidad de filosofía, en la ordenación anterior la comunidad autónoma de Canarias ofertaba esta materia como optativa de segundo de bachillerato, pero la atribución docente recaía de manera preferente en el profesorado de la especialidad de orientación, pero ahora la imparte el profesorado de filosofía también, que es otra de las mejoras que hemos podido introducir. En el caso de Canarias, se aumentó en una hora la carga lectiva de filosofía de primero de bachillerato pasando de tres a cuatro horas en nuestra comunidad y uno de los motivos fue compensar el hecho de que la materia de historia de la filosofía de segundo de bachillerato ya no era obligatoria para todo el alumnado. La materia de historia de filosofía es de oferta obligatoria como materia específica en todas las modalidades y además como materia de libre configuración autonómica específica en Canarias, en segundo de bachillerato se oferta antropología y sociedad que imparte preferentemente el profesorado de la especialidad de filosofía. Esto da un resultado concreto que más del 75% de las asignaturas mencionadas en su pregunta las imparte el 52 profesorado de filosofía y el 23% de geografía e historia, que son las dos especialidades que tienen que impartir esta asignatura. El 25% restante lo hace preferentemente profesorado del ámbito sociolingüístico y el resto, que es fundamentalmente a lo que usted se refiere, tiene que ver con zonas de difícil cobertura, ocurre en islas no capitalinas y en zonas alejadas de los núcleos principales que se dan las dificultades para encontrar profesorado de filosofía y que se tiene que ajustar con profesorado del centro, pero siempre procurando que los contenidos que tienen que ver con esas asignaturas se importan correctamente. Muchas gracias. Gracias, consejera. ¿Se considera contestado? Adelante. Sí, me considero contestado, pero quería simplemente matizar esto. Nosotros somos conscientes de los logos de la historia, que en esta materia me parece que la consejería ha hecho, en el sentido de resistir un poco la once. Pero esto es una cosa, eso es lo que está escrito, yo esos porcentajes son precisamente lo que me parece que el profesorado de filosofía tendría que conocer, pero la realidad, señoría, es que en algunos centros, por ejemplo, el departamento de filosofía han perdido hasta la mitad del horario, una cosa es lo teórico, lo que está escrito, lo que está pactado, pero en la realidad lo que ha pasado es que este año, por ejemplo, se ha sacado poquísima, pesísima gente del paro, esto en esta materia de filosofía. Me parece que hay un trasvase, no de horario, para completar otros departamentos. Yo les digo, ustedes tienen una reunión solicitada por la Asociación de Profesores de Filosofía, que creo que la reunión va a ser prontamente, y espero que esto se solucione, porque entendemos que la educación en valores, la reflexión sobre estas cuestiones que están sucediendo en nuestras sociedades es fundamental, y me parece también que tiene que ser impartida por la gente preparada en la materia, como en todas las asignaturas. Gracias. Gracias, señoría. Vamos a la tercera. ¿Usted? ¿Quiere? ¿Quiere? Así es. Tenemos esa reunión, también los sindicatos se interesan por este asunto, y estoy segura de que ahí serán aclaradas todas las dudas que pueda haber, y planteados los datos, que nunca debemos llevar a la generalidad algún caso concreto que conozcamos o que nos hayan trasladado. Eso yo creo que lo debemos plantear siempre como norma general. Muchas gracias. Gracias, consejera. Ahora vamos a la tercera de las preguntas. Gracias.